Prueba de motor, freno de estacionamiento a aplicar, hélice avanzar, acelerador 2000 vueltas, magneto máxima caída 175 RPM A ver, mato derecho, a ver que izquierdo, esta dentro de los límites, que mas? Presion de vacio 4.8 a 5.2 34 y 5, muy bien Bien, tenemos panel anunciador, testeado Testeado, repito, hit up and off, con el enon, siempre despegan con todo libra Claro, bien Temperatura de aceite, chequear Chequear Presion de aceite, chequear Amperimetro, chequear, carga Chequear, carga Aire, acu... Vamos a hacerlo pre-realizado, no quiero tener contacto a vueltas la vez Ves, cárcelo pre-realizado cuando cae Bien Aire condicionado, chequear Ahí Pre-realizado de combustible off Presion de combustible verificada Bien Acelerador, cerrado Cerrado Verificacion previo al despegue, bifórtico Cinturones ajustados Cinturones ajustados Asientos libres asegurados Batería, chequear on Chequear on Grabado Batería Batería, chequear on On Alternador, chequear on On Bomba eléctrica y combustible on On Magnetos, chequear on Los dos tenemos on Tanque, combustible y selector Eh, vamos a hacer derecho primero Bien Instrumento de vuelo, chequear Instrumento de vuelo, chequear Ponemos 10 grados arriba Con el trim del autopilot Eh, tenemos 10 grados arriba El latimente está aceteado El velocimiento está bien El gil y el lado está bien El HSI ya lo configuramos Está bien Perfecto Tenemos Instrumento de motor sigue Está todo en arco verde Bien Corrector de mezcla, toda rica Toda rica Paso de hélice, chequear Chequeado full Flaps, colocar a requerimiento 10 grados, bueno Estaba bastante livianito la vez Bueno Trim para despegue Trim para despegue Trim para despegue, eh Con el trim eléctrico Oleda Bien De neutro un poquito para atrás Oleda Un poquito, bien Controles de vuelo libres Libres Tapas de tanque, combustible cerradas Chequeo Chequeo Puerta trabada Trabada Aire condicionado off Off ¿Listo? Si Despegue normal, no? Escalés No se Tres Tres Continua Tres 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 Gracias por ver el video.